La fuerte nevada en París fue aprovechada el miércoles por esquiadores en los jardines de la Basílica del Sagrado Corazón, uno de los lugares más turísticos de la ciudad, a 130 metros de altitud. Aunque el parque está cerrado al público, aficionados con experiencia se colaban para practicar snowboard o esquí en plena capital francesa. La tentación era grande y es buena la nieve, entonces preferí esquiar. Y tenemos un remonte, el funicular de Montmartre. Y hay una buena inclinación, ¿qué más quieres? La bajada solo dura unos segundos y luego hay que volver a subir a pie, porque el funicular, que podría ser oficio de telearrastre, no funciona. La llegada de la policía provocó la huida de los esquiadores que podrían haber sido multados por unos 84 dólares. Pero la nevada nocturna también trajo caos. Centenares de personas quedaron bloqueadas en las carreteras y pasaron la noche en centros de acogida. Varios vuelos fueron anulados durante la mañana en los aeropuertos parisinos, donde se acumularon hasta 13 centímetros de nieve. El tráfico ferroviario fue fuertemente perturbado. La torre Eiffel permanecía cerrada por segundo día, dejando a miles de turistas desilusionados. El servicio meteorológico prevé que las nevadas se intensifiquen en la madrugada del jueves, con una caída de las temperaturas de hasta menos 10 grados Celsius.